Música Esta perra como se usa wey Gulloook Wey se escuchó todo lo que dijiste Wey comenzando el video Yeah Oye ese wey no tiene Red Cal No, es pobre Dile que lo saque, güey Ahorita que terminemos que lo instale No manches Para que salgamos todos, ¿no? Oye, está sensual Y yo soy el tentaculos ¿Tú qué eres? ¿Tú tienes pelapapas por dentro o qué? No, soy un pinche maniquí tieso, güey Con una bola asesina Es un robot, güey ¿No ves que es la novia del... ¿Cómo se llama? Del Blitzcrank Pero el Blitzcrank es un trono, güey Pues quién sabe Ah, no, no, Blitzcrank es el Violator Sí, me acordé ¿El qué? Uy, güey, nos tocó Tari Papi, rin ¿Meta? Sí, güey Está chulo Ahí, güey Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Los llamaste? Déjalos, güey Un pelotazo Un pelotazo, no Son las sesiones de la pelota de playa Aguas porque el Tari que es pendeja, güey También te unas como... Sí, se pone loco Sí, se pone bien rebelde Ah, está bien verga mi pelota asesina, güey Pelota asesina, cabrón Aguas, ¿eh? Con esos putos Aguas, güey, aguas, güey Sí, ya me dio ¡Me dio, ya me dio! Me dio muy contigo, güey Ah, me vieron Pelota asesina Aparte es como que multifunciones, güey Está raro ese pedo Sí, güey Puedes dar escudo con esa madre, güey, ya después ¿Puedo qué? Puedes dar escudo Como la Lux, güey Así que ponen escudo 20 para acá Ah, papá Ah, que la caca No importa Aunque estemos nada más atrás y adelante, güey Con eso farmeamos, güey Voy a dar unos putas ese, güey Subí de nivel, ahora te hago Te protegé primero el ataque Cuando se quede tu pelota ahí así, güey Pasas con... ¡Muere! ¡Muere! Tiene mucho que... ¡Ah, pero qué! Necesito maná urgentemente, güey ¡Fuck you! Pues ya regresate, güey No tengo pero... Nada de maná, güey Aguántate la... Hay que morir como acá Si veo que ahorita te bajan la vida Ahorita te la subo, güey Sí, tú tranquilo, güey Oye, por puto Oye, 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 oye Fortune, ¿qué es aquí? ¿Qué pedo, burro? ¡Me voy, me 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 voy! ¿Qué es el maná? ¿Se me cortó, güey, qué? ¿Subiste a nivel o no? Estoy en dos todavía Oh, es que acabo de subir ¿A dónde le tocó el chaneque, güey? ¿Dónde está chaneque? Ah, está en top En top Hasta acá lo escuché, güey ¿Qué nadie te quiere, güey? Es que se va a hacer un mit, güey, tiene, güey Esta de pinche chillón Chale, güey Pinche Tariq Uy, castra, güey Uy, güey, uy, güey Ya casi me meto allá, güey ¿Estás así como yo? ¿Cómo? Como tú Ahí vienen los dos, eh No tengo mucho maná, güey Ah, mi bola te va a proteger Soy una pelotota Oh, mames Si bajan los pelotazos, eh Sí, sí, están chidos, eh Se ponen guerrero Aguas con la torreta, güey Sí, me volví loco, me volví loco Me volví loco, me volví loco ¡Ay! No, no les pegues cuando estés en la zona de la torreta, güey Pues si no te da la torreta, güey Yo también me voy a tachar, güey ¿En serio? Ahorita, güey Pues ayer te estaban mate y mate por eso, güey Sí Estabas con el nanzo si les pegabas en su torreta, güey Sí, me volví loco ayer, güey Ibas bien warrior Puta, no me alcanza para nada Toma las botas piteras, nada más Botas piteras Las botas las compro yo hasta el último, güey Pues si, con esta vieja está bien erizo, güey Y ahora que el maestro allí no ha matado a nadie, güey ¿Cómo? El maestro allí no ha matado a nadie, güey Andale, noob Órale, putados Fuck No, 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 no Tarik, no Tarik, no Tarik, no Saca la música de The and Good, güey Te lagueé este pelo ¿A poco se te lagueé con las rolas? Sí, güey Changos, güey Pero, güey Está muy piñata Entonces hay que cantarla, güey Va Vas, güey, te espero Te voy a hacer el vehículo Pues Tú eres bueno para eso, güey Ay, no, no, no Me voy a la base valedor Ya la tengo buena Otra vez Sí, está mi piñata esa de esta vieja, eh ¿No la habías agarrado nunca? ¿Cómo qué? No, no, no Aquí me van a comer vivo, mira ¡Ah! ¡Muere! ¡Sáquense a la burger! Órale, pinche Ojo, digo yo Anah, ju No, no, no No, no seas puto, no seas puto, wey Ya no me alcanza para ningún poder Y ya voy a subir Ahí está Igual me falta una cosa de nada para subir a nivel 5 Wey, está chida Está chida, está bonita, wey Pero está medio lenta, wey Está lenta en el aspecto general de que Tardan a hacer sus ataques y tardan a subir de nivel, wey Oh, ya, wey Pues sí, wey Pero ya cuando, bueno, es que primero es bien lenta, wey Es como Si agarraste la de la espada rota, ¿cómo se llamaba, wey? ¿La Raven? Ah, sí Ah, ya, como por nivel 10 ya subes Que te emputiza, wey Vamos a darle matarilis, ahí están sin vida, wey Ya se me fue, wey No, pues valió, wey ¿Le diste el pelotazo? No llegué, wey Está quedado ese pedo, ¿no? Sí Ahorita vengo, wey No, no te vayas, wey Está bueno Estás jugando a gusto, wey No, no Ya, wey, aquí estoy, aquí estoy ¿Ahí están? Ah, sí Sí, wey, está la pendeja esa Ahí hay sus toques, toques ¿Pero cómo no seca la maldita asquerosa esa? Sí, porque está solita, wey Se ve bien mamón tu poder ahí en medio de la torreta, wey Oye, qué pedo, wey Ya en chinga su pinche torreta a la burger, wey Ahora sí, putos Ahora sí, putos Ahora sí, putos Wey, corre por tu vida Ahora sí, me voy a regresar, wey Ahora sí, me voy a regresar, wey Sí, también, wey Qué bien sensual Es un robot sexual del futuro Pinchale, wey Tengo la... Sí, wey Pinche laguero No, manes, no me alcanza con nada Estoy bien pobre Pinché jodido Maldito... ¡Ay, no mames! Me viene a encontrar enfrente de Tariq, wey Noob No seas mamón Por Dios ¿Qué agarraste? ¿Te teletransportaste? Sí, wey Oh, ya Corre, Tariq Corre por tu pinche vida, cabrón Corre por tu pinche vida Ah, tengo ultimate ¿Ese es mi ultimate? No sé qué es No traigo ulti, wey Ocho segundos No, ya estuvo que no lo alcancé Me están patiendo el culo, wey Déjame la vista ¿Qué es tu pinche bruja estúpida? Dale, dale ¡Wey, aguas! Me están patiendo el trasero Ayúdame, ayúdame Si no traigo vida, wey Traigo ulti ya Fuuu Fuuu Mocos Mocos, wey Te volviste loco, wey Pero también me bajó la vida, wey Por eso no está cool La bola está enojada ¿La qué? La bola está enojada, dice La pendeja Ah, fuck you Me está dando Vale, verga No, 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 no Correle, correle, wey Ahí viene Renekton Y ese, wey Si baja bien Si, wey Pero cerdo, wey Yo corre como niña Niña robótica que soy ¿Queres cerrarse la reja, chonique? Tengo que cerrarse la reja Qué emocionante ¿Dónde está el chonejón? No mames, ya llevan 10, wey Ah, voy ¿No estás 30 barras, no, wey? No tengo Sí, wey Pues bueno El lavandior Estaban gritando acá abajo en mi cantón Y pues obviamente es abajo de De la casa de ese wey también Somos vecinos, wey Pues Y la cuestión está ¿En qué? Creo que va a comprar agua Un pedo así Una garrafa Poin Fuck Se me metieron los pinches minions, wey Ni pedo Ahorita regresa ese wey Aguanten Nián Poc Ja, ja Lo mal es que corre más rápido que yo, wey Ya Ahora sí vamos a subir los otros poderes Van de Uriis Porque Claro, sí, perdón ¿Qué, wey? Único que nos mira ¿Qué, wey? Ah, qué un problema aquí Con el que vi ¿Qué tal, wey? ¿Qué pedo? Sí, wey Ah, va Sí, acaba de llegar Agua ¿Cómo estás, wey? ¿Nunca te frenaste? Qué bueno amigo eres, wey ¿Con quién hablas, con Chaneke, wey? Contigo, wey No, wey Aquí te estaba esperando, wey Es que estaba la vieja Pero Por eso Y el Tarek ya está allá arriba Vamos a hacer eso Mira Ahí va esa culera ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Deberles matarili Ven, ven acá, puta Esta madre No, que le Uy, wey Mató al Renekton El Chaneke Es pro Profundo Es pro Órale, ¿por qué te brillan las manos así, wey? ¿Por qué? ¿Lo compraste, wey? ¿Yo? Sí, wey Ah, no sé, wey No cosa para manar Uy 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 A ver, a ver, a ver Uy Ah, mocos, mocos Se me fue el pedo Perdón, perdón La costumbre, la costumbre La costumbre guarrera Puta, ya me quiero comprar el Blitzcrank, wey ¿Sí, pero no? Ya me urge, wey Capoing Yeah Veo una pelota a la deriva No es una pelota de mar ¿Qué ulti tienes, wey? ¿Cuál es tu ulti? Mi bola es un comollito negro No O sea, X en la vida Yo no tengo maná, wey Qué asco, wey Adiós, chaneque Adiós, chaneque Lo echaron un montón, wey Me mató uno Ay, no, manes Me mató uno Sí, wey Yo iba yo pa' allá, dije Pues, bueno Yo voy 0, 0, 0, 0 Está cool mi estadística, ¿no? Digo, mi estadística 0, 0, 0, 0, 0, 0 Neto no Ay, wey, 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 wey Mira, si me chingo al Renekton yo solo Pero necesito que me ayudas con esta ¿Le damos aquí? Una, dos, tres Pero yo no tengo nada de maná, wey Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Vengan aquí hijos de pinche madre Va, 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 va Es que cuando saco el ulti no puedo... Es que una de vida está vieja, güey. Está bien erizo este personaje, güey. Ahorita agarras a otra, güey. Aguantame, güey. Yo también voy a retachar porque... Necesitamos punch. Te dejó muy... Ay, güey. No puedo cargar nada, güey. Aguantame, déjame que transporto. ¿Qué? ¿Te vas a ir por el medio? Voy a transportar. No. Ay, güey. Me voy a ir transportando, güey. Bien pro, ¿no? Bien pro el chaman. Un master. ¿A poco sí? ¡Ahhh! ¿Para dónde el culo? ¡Ahhh! ¿A poco sí? Eres maleta. ¡Ja, ja! No normal. Ahí están esos putos. ¿Quién? ¡Oh, mira! ¡Ese fue mi ultimate! ¡Oh! ¿Has agarrado esa? La que trae el pinche puercote ese. Está ruda, ¿eh? Está ruda, güey. ¡Vaya! ¡Es un kill! ¡Pensa la burger! ¡No me viene! ¡Ese güey no más por salir en el video, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, sí. ¡Pasito ese famoso! ¡Ah, mierda! ¡Perdón! ¡No hay pecs! ¡No, mames! ¡Ahí me dan miedo esos dos putos, güey! ¡Qué me locochono! Aunque el rey tono ese, güey. Como que no es tan poweroso, güey, pero sí. ¡Ahí está! Como que dejaste tu pelota, ¿no? ¡Yo metí el... ¡Le doy un toque! ¡No, seas mamón! ¡Aguas! ¡Tráetelo por acá! ¡Tráetelo por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguero! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, perro! ¡Cuál es la perra esa! ¡Pelotazo! ¡Está puesta, está puesta! ¡Con todo, con todo! ¡Dele, dele, 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 dele! ¡Órale, pinche maestro! ¡G, güey! ¡Órale, puto! ¡Ah, murió! ¡Pinche robaquiles! ¡Sí, siempre, güey! ¡Nomás con tal de salir en el video como el chinguetas, güey! ¡Se viene pa' acá! Pero todos los... ¿Ves que todos los Gs, güey, son así, güey? O sea, no que sean así, güey, sino que su personaje... Tiene como que esa cualidad... Sí, de ser culero. Ser un puto robaquiles. Ahí viene ese, güey, ¿eh? ¡No mames! Sí. ¿Dónde vas, puto? Venga pa' acá. ¡Uy, verga, vente para acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Güey, van sobre de ti, güey! ¡Sí, güey! ¡Andamos que carguen, andamos que carguen, andamos que carguen! ¡Ah, pero soy más rápido que tú, puto! ¡Yarita, Johnny, yarita! ¡Soy más rápido que tú, puto! ¡Ah, mocos, 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 mocos! ¡Vámonos! ¡Ah, estuvo! ¡Venga! ¿Ven? ¡Pinche Robert! ¡Nomás venía a robar a armas! ¡Buenas porras! ¡Ah, espérate, güey! ¡Sí, güey! ¿Por qué corres? Dice mi personaje. Nah, ese güey nada más estaba cazando, güey. No estaba esperando a que le bajáramos la vida para que nos la robara, güey. Uy. Seguramente, pero lo que hagas que te roba el ton. ¡Lanzo boomerangs, güey! ¡Está bien fresa mi pedo, aguas! ¡Oh, fuck you! ¡Aguas con la morra, aguas con la morra! ¡La morra me da un día que te roba el ton, güey! ¿La Annie o quién? Sí, la Annie. Es que me apendeja todo el rato, güey. No, la Annie con su pinche oso loco, güey. Se pone bien estúpida. ¡Uy, no mames! ¿Qué hice? ¡Oh! No, ni pedo, güey. ¡Vámonos a manos! ¿Adivina qué, güey? ¡Aguadame, güey! ¡Ayúdame, ojete! ¡Pinche Robert, güey! ¡Robar al más! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! No seas mamón. Me van siguiendo tres, güey. El puto Robert, güey. ¡Sí, ya vi, güey! ¡Ya vi, ya vi! ¡Ni se muere! ¡Ah, no mames! ¡Son cuatro, güey! ¡Renectón, Tarek, Fertun y Annie, güey! ¿Me está? ¡Aquí me los voy a violar! ¡Aquí, güey! ¡Ándele, puto! Y el Robar va a estar atrás de todos, niñas, güey. ¡Ándele, putos, eh! A todos, todos. Todos les estoy dando, güey. ¿Qué? ¡Ay, pero te asesina, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué hiciste? ¡Ahí está, ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá, puto! ¿Qué hiciste, güey? ¡No sé, pero mátalos, güey! ¡No, no, pues no tengo vida, güey! ¡No tengo ni poderes! ¡Fuck you! ¡Ah, ese pinche Tarek se puso vida, güey! ¿Eh? Ese pinche Tarek se puso guerrero. ¡No mames, mátenlo, güey! ¡Vaya! Llego el pichichón y el que roba kills. ¡No, pero viste cómo se puso bien loco en Ultimate, güey! ¡Wey, estamos todos aquí! ¡No mames, qué pincheoso, güey! ¡Sí, güey! ¡Todos en bot! ¡No mames! ¡¿Dónde está el botón, güey? ¡El chán y el que roba kills! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, güey, güey, mira! ¡Mira nomás! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Charlíken asesinato triple, RobaKill! ¡RobaKill, güey! ¡RobaKill, dije, puto! ¡Sí, güey, güey! ¡Ese va a ser su apodo, güey, el RobaKill! ¡Ah, no mames! ¡Me llegaron la banda, güey! ¡Está bien, güey! ¡Voy para allá, güey! ¡Sigue corriendo! ¡No mames, no mames! ¡Pero ve! ¿Pero ve! ¿Sabes cómo me freno y los jalo, güey? ¿Para que acá? ¡Ah, este puto de la Roberta no me hizo paro, güey! ¿Estás guarreando? ¡Sí, estoy contra el Atari! ¡Ay, apenas voy para allá! ¡Lánzate para acá atrás, güey! ¡Tráetelos! ¡No, pues, te dan tiro con el Atari, güey! ¡Ya estoy a punto de matarlo, güey! ¡Toma! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Toma, perrén! ¡No tengo vida, así no te curaba! ¡Tiene, pero! ¡Yo tengo! ¡Vamos, sobres! ¡Vamos, sobres! ¡Ah, pinche Robert, RobaKill! ¡Chímen, chímense la! ¡Eso fui yo, perra! ¡Ay, perro, ahí vienen! ¡No mames! ¡Oh, está bien, cero tu último, güey! ¿Eso? ¡Pero, aguas, güey! ¡Está bien, cero tu último! ¡Ahí están puestos, güey, dos! ¡Órale, pinche chaneca, RobaKill! ¡Pum! ¡Mocos, güey! ¡Me puse loco, güey! ¡Me puse loco, güey! ¡Pero ya lo sé! ¡Y todas las le dieron a este puto! ¡No, mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está bien para validar! ¡Ártela ahí, sártela ahí! ¡Aguas, güey! ¡Con el rrrr! ¡El bicho! ¡No mames, está bien punch! ¡Cocadrán! ¡Se sube la vida en el que te encorta, güey! ¡Por su habilidad especial, güey! ¡Ah, huevo! ¡Estamos echando un montón recio, güey! ¡Ya lo vamos a terminar, güey! ¡Ahí viene por atrás! ¡Ahí viene el Tarek! ¡Ahí viene el Tarek! ¡Sobres, sobres, sobres todos! ¡Ching de su madre! ¡Pum! ¡No, nos faltó la Annie, güey! ¡La Annie Zeta! ¡Güey, qué verga hago aquí! ¡No mames! ¡Ay, hay un chingo de minions! ¡Ja, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Dile al chaneque que me faltan 22 segundos para subirle la vida, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que la burger! ¡Otras me están siguiendo todo medio mundo, cabrón! ¡Ay, ya valió verga, güey! ¡Ching de su madre, güey! ¡Vas a darle! ¡Y duro, duro, duro! ¡No mames! ¡Me chinguen a su madre, gente! ¡Fuck! ¡Nomás maté uno, güey! ¡Ah, no mames, neta, güey! ¡Por qué os! ¡Jajajaja! ¿Por qué pasa eso, eh, güey? ¡Ah, chale, güey! ¡Qué cagado, cabrón! ¡¿Qué?! ¡Ya llegué! ¡Qué cagoso, cabrón! ¡Fuck you, pinche puto! ¡No mames! ¡Güey, córrele de ahí! ¡No mames! ¡Estaba un chingón el tío y tú corres! ¡Ya me estaba chingando a la Porsche! ¡Ay, güey! ¡Yo tenía tres encima, cabrón! ¡Estabas pegándole nomás a uno! ¡Por eso llegué yo, güey! ¡Por eso llegué yo hasta el par! ¡No mames! ¡Les doy a todos, güey! ¡No te vayas hasta allá, güey! ¡No te vayas hasta allá porque te mata una torreza! ¡No, pues qué pinche! ¡Ah, es que ahí están todos! ¡No mames, estoy aturdido, güey! ¡Fuck you! ¡No tengo ni... ¡Ah, no tengo ultima! ¡Ya valió verga, güey! ¡Cómo nos picharon un montón de recio, güey! ¡Güey, tú estás tú pegándole nomás a un campeón! ¡Yo le estaba pegando a tres, güey! ¡Más pinche mentiroso, güey! ¡Cómo chingados, no! ¡Ya lo tengo grabado, es más! ¡Hasta lo tengo grabado, papirrín! Yo le pego uno, pero mi campo de acción, güey, está alrededor de mi pelota, güey. ¡Les doy a todos! ¡Sí, güey! ¡No seas malo! ¡Agué, mi puto! ¡Aunque te dé envidia! ¡Aaah! ¡Qué rifado! ¡Qué rifado! Y yo nada más con dos, güey, y once asistencias, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Tienes muertos! ¡Tienes muertos! ¡Tienes muertos! ¡Tienes asistencias! ¡Tienes! ¡Así se juega! ¡Ya, puto! ¡Hasta con tu personaje! ¡Ya, roba muertes! ¡Sí, de hecho, güey! ¡Robakills! ¡Tiria! ¡Echa robakills! ¡Robakills! ¡Verga, güey! ¡Ahí vienen todos otra vez! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ya somos tres, ya somos tres! ¡Ya, la voy a ver! ¡Pum! 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 ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡A huevo! ¡Ya ves, ya ahorita ya bajas un chingo! ¡No manches! ¡Oye, también tienes un chingo de vida! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya estoy erizo! ¡Vaya estoy erizo! ¡Eh! ¡Vamos por el dragón! ¡Vamos, güey, el dragón, güey! ¡Pérate o no! ¡No, vamos por el otro, güey! ¡Por el legendario! ¡El dragón es... Yo hasta lo... Yo solito lo mato, güey! ¡Uy, no, 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 no! ¡Mames, güey! ¡Mocos, güey! ¡Mocos, güey! ¡Burgerazo! ¡Acá, paro, 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 paro! ¡No seas mamón, güey! ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡Te viste como los pinches guerrosos! ¡Estamos locos, güey! ¡Pérame, pinche chaneque, güey! ¡No tengo vida! ¡Ay, ya hasta me sudó, güey! ¡Paro, paro, 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 paro! ¡Mames, güey! ¡No tenía vida! ¡Vamos, estoy con el Tarik, güey! ¡Estoy con el Tarik! ¡Sí, sí, sí, estoy en medio! ¡Cámbalo, pinche chaneque! ¡Estoy aturdido, güey! ¡No, no, ves! ¡Paro, paro! ¡Me están pateando, me están pateando! ¡Ahí te lo dejo, güey! ¡Está arriba, está arriba, chaneque, está arriba! ¡Chaneque, se te mueve! ¡Está a la derecha, a la derecha! ¡Esos güeyes, no más! ¡Ah, güey! ¿Qué onda, vamos contra el monstruo al genario? ¡Una matada! ¡Chico del guerrero! ¡Ah, estoy muerto, eh! ¡Fuck you! ¡No, pero pues te agarraron el... ¡Ay, güey! ¡Saliste como asistencia con los dos! ¡Con los tres, güey! ¡No, nos falta yo, güey! ¡Soy verga! ¡Horale, chaneque! ¡Vamos por esa madre, güey! ¡Antes de que se termine, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos por esa madre, chaneque! ¡Puta, ya valió! ¡Ah, ya valió madre, güey! Cada quien tú te sirves en tu viaje de matar a los pinches monos, güey, y yo estoy, les das engaño ahora, diciendo... ¡Poré, güey! Cuando estaba el paro, todo se... un pendejo se viene conmigo, yo nada más que iba echar el paro, el pendejo se viene conmigo a darles la mano, pues ya, deje, ya, ya. ¡Ah, ¿por qué vas a el anexo, güey? ¿Te viste bien pinche? ¡No, como qué! En el futuro, no tendremos que quitar, te dan robots asistentes sexuales, que te darán... que te darán muchos paros al día. ¿Para qué? ¡Ché, ya se privó! ¡Se privó el duende! No mames. Mierda, ya eres hombre. ¿Empezó? Yo estoy grabando, güey, ustedes están peleando y se escuchan muy cagados, güey. Sí, sí, muy cagados, yo estoy grabando. Yo ni como para dar saludos, güey, los que están viendo, no mames. ¿A quién eres tú? ¿Dónde? ¿Qué personajes cogiste? A ver, cosa igual. ¡Chale, güey! Nada más yo cambio de pendejo, no mames. No mames. Nada más yo cambio de pendejo, chaval. Chá. A la siguiente le ganas al maestro allí, al chaneque, güey. No se puede. No se puede. Güey. Güey. Estoy en una putiza, tiene un impacto. Güey, ¿agarraste el icono del árbol porque parece un brocoli? Es correcto. Es correcto, güey. Güey. ¿Por qué? ¿Cuánto le ves que lleva cargando el maestro allí? No me aparece. Yo lo veo en 90, güey. ¿Y? ¿Cuánto llevas cargado? Güey. Ese güey dice que le aparece en nada. Ya salí, güey, en el mapa. Ya, ya entré. Ahora voy a aplicar la que el chaneque me dijo, güey. Agarrar un chingo de pociones de vida y un warpcito. Ah, va. Y tan, tan. ¿Listo, yo? ¿Te gustan los guerreros, güey? Aquí del LOL. Sí, güey. Sí, güey. No te puedo. Ah, pues esa está chida, güey. La neta. Yo mato a Dario con esa, güey. Sí, dos veces me ha partido el trasero a mí esa vieja, güey. Y habla bien sexy. Habla así como muy de... ¿Habla? Sí, insiste. Habla así como entremedia naca y entremedia sexina. Mira, ¿qué nos tocó? Nos tocó tu doble, güey. Otra pelirroja y la Mico, güey. Ay, qué cagado con la Mico, güey. Mira, pinche Mico. O sea, es buena, pero... Oye, pero... No hace ni mares. Pero nada, te agarran la pendeja que mete una patiza horrible, güey, güey. No te voy a insultar ya, güey, porque se vienen para acá, ¿eh? Ya, güey. Chaneque, siguen en conexión, güey. Sigan en estos objetos. Ese güey sigue en espera. Oye, güey. Güey, dile de mi parte. Noob. Chaneque dice el nombre. Noob. Esta, noob, que es a tus redes, noob. Esa mamada. Ah, es que sí se desconectó, güey. Mucha, güey. Sí, ha reconoctado. Sí, güey. Ya apareciste, güey. De tú, ya, qué pasa. Según, güey. Yo no aparecí, güey. Uh, que la canción. Te van a violar ahí, güey. Y yo voy por la espada. Ay, 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 ay. No, mames. No, es que yo tengo ni madres de vida, güey. Ni madres de vida, ni madres de vida, ni madres de vida, ni madres de vida, ni madres de vida. Ah, que la purga con estas. Es que pasa, esa pinche zona le da vida a esa pendeja, güey. Ah, la fortuna, güey. No sé yo. Pero son pelirrojas, güey. Güey, corre de ahí, no seas mamón. Fue la, fue la. Lo perdón, te lo perdón, güey. La fortuna ya se iba a morir. La mis fortuna ya se iba a morir. Y ahí está, güey. Ah, joder. Uy, güey, si le subió la vida a Machin, eh. Tienes la mano a esa pendeja, güey. Le quedó una rayita nomás, güey. Hola. Es la mano a esa combinación, güey. Qué pedo. Con todo, con todo. A la zona, a la zona, a la zona, a la zona, a la zona. A la zona, a la zona. Vale, puta. Buena. Uy, güey. Hola, fortuna. No tengo, este, ningún poder, güey. Ahí está. Ah, mocos. No, mames, güey. Poca madre. Ya me voy, güey. No tengo vida. Farmeale, no más, güey. Farmeale. Ahorita que vengan los campeones, te vas. ¿Qué? Neta, güey. Bueno, sí, niño, güey. Neta, güey. Es norteño, güey. Yo soy tres, güey. Yo voy para cuatro. Ahí está la, la Mico. Ay, chingatobadre. Ay, miedo, puto. Eh, chingueso, madre. ¡Mocos! Ya me voy a mi casa, güey. ¿No estás en tu casa? No, o sea, acá en el juego, güey, ¿no? La voy del campo de batalla a la Mico. No mames, güey. Ay, le bajé la mitad de vida, güey, a la Mico. Yo voy contigo, ese. ¿Qué te veo, bolidor? Tuvieras quedado y lo hubiéramos puesto en la madre, güey. Oh, no, no, no. Voy a comprar otra madre. No mames. Me faltan 30 baros. ¿Qué crees? Ya lo tengo. No más chido de dinero, solo en chinga, güey. Ah, va. No, no, esta pinche vieja pelirroja sexy, güey, que baila como te bolera de dos pesos. Es que sus habilidades no tienen costa, güey, solo el incremento, entonces eso está cool. ¿Ya habías jugado con ella? No. Virga, güey, ya traes... Ah, mames. Sí, esto es muy lento, güey. Órale, pinches putas. Muéranse. ¿Moco? Entre todos, entre todos, inga, su madre. ¿Qué pasó? ¿En qué momento me asesinaron? Ni yo sé, güey, que es lo peor. Oh, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, no mames. Ah. ¿Qué? Fuck. Fuck. ¿Qué pendo, güey? Nunca entendí qué pasó, güey. Yo vi que vas a traerse la fortuna, güey, y de repente... Puk. Puk. La película de escopita con asesino volador. Chale, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey, qué pedo, la neta ni yo sé qué pedo, güey. Ah, ya me iba a reírse. Bueno, vamos, pues. Llegué. No, mami, te voy bien rápido, güey. ¿Cuánto tienes? Por las guapas. Le copré. Le copré. Le copré las básicas, güey. ¿Pero cuánto tienes? ¿400 y algo? No sé, en velocidad. 3.72. Oh. Tengo 3.40. Ay, güey, pensé que la torreta te estaba dando a ti, güey. Aguas, güey. Ah, no seas mamón. Uf. Corre, 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 corre. Tú corre, tú corre. Tú corre, tú corre. Me dejaron la marca que tú. Ah, qué maldito. Ahí estuvo. Mátele, métele el chosto. Métele el chosto. No puedo, no puedo. Mataré, mataré. Muchos minions me armaron. El minion me va a matar, güey. Es que los minions me echaron un montón. Ah. Este pinche minion, güey. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Entre todos. A huevo. Bueno, bueno, bueno. Estamos buen montón. ¡Wey, tu vida! ¡Ah, qué estúpido! Es que los minions me echaron un montón. No, no. Según yo estaba apretando, me voy a ir a G, cabrón. Ay, mamá. Venga. Venga, man. No seas mamón. Mamá, qué pendejo. Me equivoco de botón. Y es que los minions te echaron un montón. Montón. Sí, güey. Son montonales de cosas. Está la zona solita, güey. Ah, no, allá llegó. Sí, ya voy, pues, ya. No, güey. Ah, sí, lo esperaba. No, güey. Sí, sí, te lo hablo así como muy macarandra, ¿no? No me acuerdo, güey. Es mucho que la agarré, güey. De la que sí me acuerdo es de la fortuna. ¡Mocos, mocos! No seas mamón. ¡Mocos, güey! ¡Mocos! ¡Mocos, güey! Ya, corre, güey. Ya, corre, güey. Ya, corre, güey. Ya está. No, ya, se bajan el tiro. Un tirito, pues, órale. No mames, no aguanta nada mi vieja, güey. Yo voy a comprar armadura, güey. Se escuchó al burero, güey. Mira nomás. Quiero aguantar. Quiero matarte, quiero matarte, híjole. ¡Burger! No seas mamón. ¡No tiene vida, güey! ¡Córrele! Ya se me fue. ¡Ya se me peló, güey! ¡No tenía nada de vida, güey! ¡Ah, chavio! Me quedé taparte sin... sin powers. Se desinflaron, valedor. Acabo de tener el ulti. Oritita, oritita, güey. No tienes CF, güey. ¿El qué cosa? Bueno, el G-Link, ¿no lo tienes? No. Güey, qué pedo. Acabas de llegar. Tiene muy poca resistencia esa, güey. Ahí viene tu... Ahí viene tu vieja, güey. Te la dejo, te la dejo. Está puesta. Puta, ahí está la otra. Ya tengo ultimate. ¡Ay, güey, güey, güey! ¡Corre! Sí, 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 sí. ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Ahí, dale con todo, dale con todo, güey! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Ah, pensé que la mataba, güey! ¿Cuánto le faltaba, güey? Jure que la mataba. Una cosa de nada, güey. No, no, nada, nada, nada. Nada. No, no está, güey, se regresa. Sí, güey, pero le fui casi muerta, güey. Le faltaba una cosa de nada, güey. Le di de pura chiripada de la pendejador, güey. Y es que ya no tenía nada de poderes, güey. Sí, a mí también me pasa así seguido, güey, al principio. Me caga, güey, ese pedo. Y aparte tengo una pendejadora que se llama Shumpo, güey, que te transporta donde está tu enemigo. Sí. Pero tú no lo activo, güey. Entonces, pequeño problema. ¡Ah! Dice, amigo, pateate el trasero, voy para allá. No, mami, eso es hasta atrás de la torreta, güey. Oye, aca de pinche madre, me quiere matar a huevo, güey. Ah, voy por allá, no te preocupes. Me voy a ir para acá, güey. Me voy a hacer pendejo como que me voy, güey. Oh, no, es que ahí está la... ¡Ah, son las dos, güey! Sí, güey. Estoy, 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 estoy. ¡Dales, dales, dales, dales! ¡Con todo, con todo! ¡Con todo! ¡Fuck! ¡No tengo poderes! ¡Fuck! 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 Sobreviví. Me regresa, güey. ¿Ya otra vez no traes vida? Ah, ya. ¿Qué se te baja más rápido, la vida o el maná, güey? La vida, tengo que no uso maná, güey. Esta vieja usa un pedaco como de... de enfriamiento nada más, güey. Digo, está chido, ¿no? Sí, güey. Pues cómprate puras cosas que te suban, güey. La vida... Y me voy a poner armadura mejor, güey. Voy a comprar vida y armadura. Es como mi dispara castrosa, güey, la de Static. Ajá. ¡Fuck! Yo, de hecho, estoy a nada de tener la de Static, güey. Pues subo un nivel más y ya la tengo. Y yo la hago pura armadura. ¿Así se llama Static? Sí, da la de Static. ¡Mátala, güey! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡No mames! ¡Me silenciaron, güey! ¡Fuck you! ¡Ay, güey! ¡Punche! ¡Muyó loca! ¡Muyó loca! ¡Muyó loca, güey! ¡Una tomada! ¿Qué le hiciste, güey? ¡Me pusiste el cuerno o qué pedo, güey! ¡Punche vieja despechada loca, güey! ¡Por culera, güey! ¡Vete, güey! ¡Nos atacó, pero con odio, güey! Sí, güey No mames Siente un pinche putazo, es como una patada en los huevos No sé que ni por qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde Una patada en los huevos Bueno, en la pachada de nanó Que soy mujer Carne de personaje, ¿no? Es una campeona Ah, pichané que ya que sí llega al centro, güey Sí, apenas estamos sufriendo por la primera torreta, no más Sí, güey, qué pedo Pero no mames, ya llevo siete kills, güey Yo... Ahí está, ahí está, ahí está No seas mamón, pinche vieja ¿Dónde estás, cabrón? Vida Uf, no mames No, viene por mí Me voy, me voy Tú corre, tú corre Madre, pinche vieja fea Uy, bolos, bolos, bolos Por puta Güey, tú sí la matas, ¿no? Aquí sí, la palita, güey Vamos, 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 chingase madre, güey No mames, no la alcanzó Pinche bola, güey No, ahí está, ahí está, ahí está, güey Chíngatela, chíngatela, chíngatela Güey, sí te la chingas, no mames No alcancé, güey No me alcanzó, güey Ah, no mames Aguas, güey Espérame, güey Así retacho Yo también, güey Oh, güey, tengo para comprar pero todo, güey Lo mejor, güey No mames 500 de vida 50 poder de habilidad No mames, los güeyes de hasta arriba, güey Han vuelto madres, güey Sí, están locos Los chanes que van a estar en el mismo, güey Ah, güey, güey, el chale que se chingó la Money, money, manani O no sea, nani Es que no ves que es, este, pedófilo, güey Pinche enfermo, güey Pinche chinganía, güey Tiene que ser oriental el puto, güey No seas mamón Ahora sí, güey Venga su madre Venga su madre Uh Dale a zona, dale a zona, dale a zona, dale a zona, dale a zona Oye, las dos ¡A huevo! Oh, mataste una, güey Vientos, güey ¿Pero qué pasa? Mataste a tu doble Oh, vente para acá, güey Esos putos entre todos Y bajan, güey Charly, ¿cómo les gusta estar medándome a mi madre, güey? Jajaja 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 Si, güey Farmeale ¿Cómo va a cantar? Farmeale, güey, porque estás un poco bajo de nivel, güey Bien, ya quitamos una Un poco nomás A ver, te los voy a dejar con baja vida, güey Para que tú los mates, güey Va Ay, vienen estas, chicas Ay, no, güey, no Fakio Güey, si la matas, si la matas, si la matas, si la matas A huevo, güey No, ya no Jajaja ¿Cuándo te falta para subir? Te falta mucho Tengo cerca No, güey, ya una madre Tengo casi nada Va a subir el nivel No tengo el heling, güey Hasta dentro de un minuto Mocos Güey, ya retáchate, güey Güey Ay, no me di cuenta No me di cuenta, no me di cuenta No me di cuenta, no me di cuenta No me di cuenta Me voy a la casa, güey Yo te regreso ¿No estabas en tu casa, güey? La casa No seas imbécil Es un desirio Buena tienda, güey Buena tienducha No mames ¿Cómo me vio? Fuck you, pincho Puta que, güey No, no, no mames ¿A qué me van a violar, güey? Sí, amigo, yo voy pa' allá No mames Me metí en las plantas, güey ¿Cómo verga me vio, güey? Y puso warpa aparte, güey La vieja Con su Con su madre esa, güey Ajá Ah, estoy cerca, estoy cerca Estoy cerca, no llegué Tranquilo, ñero ¿Qué me repito? Tú eres un putero de vida Ahí están, güey Dale, 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 ahí está Ahí está, ahí está Misportón, misportón Dale a misportón, güey ¡Ah! Fuck you No estoy arrepentizado, güey Fuck, güey Te volviste loco, cabrón No mames Es que la perra me arrepentizo Estaban como un paso De que no les tocara, güey Y se me la vio aparte En el momento, güey De hecho Una Ah, me sigo un minion ¿Sabes qué? Voy a retachar, güey Voy a comprar algo Sante verga, eh Que vienen aquellos Ahí te golpeo el paro Bueno, vamos Chéguese malo Pa juntar más money Jajaja Aguante Cámela, salió Cámela, salió Oh, fuck you No mames Ah, ah, fuck Corre, güey Corre, corre, corre Nos la aplicaron chingón, güey Sí, güey Ya, güey Ya las atrasé un poco Ahí viene esta Dale Ah, bueno Vale, vale Qué pedo, güey Me aplicaron bien reyes, güey Sí, no mames Ah, la burger Corre, 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 corre Ya me voy Hasta el reenecto Adiós Vienen pendijas, güey Vienen todos Si nada más viniera la vieja, güey Aquí la violo, güey Qué haces el reenecto en aquí, güey Chane, que no quieres bajar a top Y darle su madre a mi fortuna, vos No quieres robar kills ¿No quieres robar kills, amigo? Dice que no, güey Que no roba kills ¿Ya es bueno? Sí, sí, güey Ya es bueno y no Sí, sí, güey Sí, güey, ya es Ahora sí voy por algo Voy a comprar algo, güey Yo no compré vida, güey Ya estaba muy bien Un pavo Chane que es el amo Ja, ja ¿En Electra? ¿Qué pasó aquí, güey? Güey, tu vida Fuck you Le robé un kill a chaneque Ahí pones un bar, porfa Para teletransportarme Espérame, güey No, espérame, digo No mames, me atoró bien culero Ay, morí, güey, olvídalo Ya vi, güey, no hay pedo Másicamente de Fulton y los Minions ¿Sí viste, no? Sí, güey No quería correrla por día Tú pones el tuyo, no me meten Ah, 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 ah ¿Cómo le robé su kill a chaneque? Sí, ya ni el dejó uno Ni cuánto le quedó No, mamelita Ahí está la zona El crocodile y... No, digo Acá, déjame, güey Tú vas contra la 15 de King No veo Eh, dile Dile a chaneque que va para allá la Miku Ah, fuck you Va para allá la zona, güey La Miku No, pinche bola de puto, güey Ya no Órale, pues va, rífensela Ahí llegué Ah, ¿verdad, puto? No corra, no corra, güey No corra, no corra No mames, corren los chingos, güey Pichos niñas, güey Corren como niños los hijos de puta Uy, güey Esa madre, no manches Está rifada Ahí está el chanequiro Chanequiro Ay, pendejo Vaya, me iba a meter Pero nada más queda un minion Sí, no vamos Puta madre Imagino mis navajas No, no, no Se me olvida que no No mames, ya me la aplico otra vez Ah, un segundo, un segundo Un segundo, vámonos ¿Quiénes son, güey? Muere, perra Muere, 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 muere ¡A huevo! ¿Quién la mató? ¿Sanbox o tú? Yo maté a una, güey Yo soy el chico a pollo ¿Te das cuenta, güey? Voy a retachar Ay, güey Qué pinche pase tan mamona, eh Para regresar La mía si, voy bien sexy Bien sexy Bien sexy No veo Y a poco si Chaneke Chaneke gameplay Ya cuando llegue, no, ni siquiera La mataron wey Robaron de los kits al chaneke Para que vean que se siente No Pero vas, vas, vas No, mira que pasa con la torre Va bien requete warrior A la vera No, cálmate chaneke Se volvió loco ese wey Se volvió loco No mames Y destruyó la torreta La verga wey Pinche no La morra La ardilla wey Ahí vienen las dos Ah, entran en su zona No, no, no puede ser No, no, no No mames La maté bien cagado wey Si pendejo Si pendejo Mientras me dio un putazote Oh verga Ahí está Oh con el renectal Oh boli ver Ya con eso la armamos Sobres, sobres, sobres Venga su madre De una vez De una buena vez Ya casi matan las dos wey Ah wey Puta madre Si pinche perro Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vas wey No, no, no Yo soy mini pendejo No seas momón Cómo Cómo iba a estar Wey Ahí estabas al lado pendejo De la zona Y no tenía vida wey Le aventé mi ulti Oh wey No tiene vida No tiene vida La morra Ah se me fue wey Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Uah Poing No mames Que mamada wey Fuck ¿Neta? Si wey Se puso algo al chaneque La burger Verga Chaneque doblequilla Huevo Chanequilo se vuelve loco De repente wey Si wey Vienen todos Cámara pinche bolibert Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles Ayúdame pinche bolibert Hijo de la burger Que no tengo vida Pinche bolibert Ay con razón wey Me acabo de dar cuenta Que las habilidades De estas pendejas Son habilidades tal cual wey Y yo estoy subiendo Al daño Y no a la habilidad Con razón no hago Tanto daño wey Jajaja ¿Qué suey wey? Oye 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 Soy tantieso wey No mames Jajaja Tantieso Jajaja No Bueno Y si Déjenme Hice todo Para que algo No se está No se está Pero tranquilo Al chaleque ya se puso A la niña Porque te hicieron la torreta No Es como ustedes No Porque están bien En su zona Wey Me dejó Que Moco Salga de aquí Sale de aquí Salga de aquí No mames Jajaja Jajaja Entre todos wey Los cinco wey Jajaja Me hicieron caca wey Jajaja Wey tu risa Y todos tus gritos Se quedaron Para la posteridad wey No mames Me hicieron Me hicieron pero montón wey Están todos en mil Jajaja Si wey ahí voy No mames Ya ves cuando Cuando no anda de roba kills Cuando no anda de roba kills wey Como casi no mate No anda de los kills wey Ole tabulador wey Deja presida el tabulador A huevos Ti 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 Oh fuck you Orale pinches Renekton Venga Orale pinche Renekton Hijo de la burger No Hijo de burger No wey ya Otra vez morí No manches Vientos Mincha fortuna ven Mincha fortuna ven Acabo de subir de nivel Sobre 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 Poing La morra La morra No Ya se fue No wey No wey Bolívar Ayúdame No mames ¿Por qué todos me siguen? Ahí wey Ahí wey Ya se acabó Bandiurri No ¿A quién fue el pendejo? Quizás que se pasan ahí Siempre No 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 No